y hola 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 y bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos yo soy señor Oste y les traigo en esta ocasión Toho Houkayaku el juego que si no me equivoco este juego fue creado para ir junto con un álbum con el mismo nombre Toho Houkayaku no he oído del álbum, creo que lo voy a descargar si es que lo encuentro pero bueno, vamos a hacer tutorial, vamos a hacer tutorial porque no somos los perdedores vamos a jugar con la natria, porque no ahora, muchos de ustedes se van a recordar que yo jugué este juego hace mucho tiempo de hecho el año pasado, más o menos por estas fechas y no lo terminé, no es que no lo terminara sino que el hecho es que no pude terminarlo porque no lo subí a tiempo pero aquí ya creo que me estoy diciendo algo, no sé, sobre que no les estoy dando todo el queso del mundo eh, sí, en el momento nos quedamos por un hoyo y entramos al primer nivel ahora, tengo entendido, uy, fuck, tengo entendido que este juego se juega, esto suena muy redundante eh, creo que nada, tenemos, eh, no vamos a estudiar un juego de tutorial, pero creo que sé jugar algo este juego y nos ponemos en recto, pero podemos apuntar, tenemos seis direcciones en las que apuntar podemos hacer doble salto, bueno, no, volar un poquito eh, y tenemos disparos obviamente ya, te pude y cosas así, supongo que no es muy necesario explicar, uy ah, y también podemos hacer saltos en las paredes, como pudieron observar estas habilidades de esquive de cosas vamos a empujar barriles y voltear el caso, y si fuera un poquito mejor esquivando eh, no fuera tan malo en Danmaku ese barril no sé si me hizo daño bueno, si fuéramos un poquito mejor esquivando a Danmaku o, me gustaría hacerlo eh, pudiéramos esquivar más efectivamente vamos a agarrar esto y nos va a llevar, técnicamente en línea recta va a tener uno de los míos, lamentablemente, pero bueno eh, va a morir menos ok, perfecto es una muy buena manera de empezar el nivel ok eh, debo de decir, recordarles no soy muy bueno en este tipo de juegos no he jugado tocos en mucho tiempo, de hecho este, me encanta cuando que ya habían pasado muchos tiempos de jugar tocos de cuando eh, me quedé sin videos para subir así que sí, pues sentimos un pequeño falla técnica en mis habilidades eh, también voy a que me sé un poquito más al nivel que, uy, me estoy acostumbrando un poquito más a los controles no estoy seguro si la música del álbum es la que se está oyendo en estos momentos eso pudo haber terminado muy mal vamos a empujarse a barriles vamos a destruir a barriles que también nos están destruyendo, obviamente uy, ese Dan Moku esas habilidades de esquive por favor esto, muy cerca según yo, eh, debemos encontrar las UFOs eso lo encontré por accidente, prácticamente uy eh, oh, tendremos un personaje oh, adivinen, quién será oh, me pregunto quién será ese personaje que será capaz de encontrar UFOs y de que, oh, en serio me pregunto uy no está aquí ok ok cada vez que empezamos un una zona nos curan la vida si no me equivoco así que aquí estamos seguros hay un poquito de lag si no me equivoco ok, perfecto vamos a hacer esas denry porque vamos a poder que no estoy haciendo tan mal wow eso fue eso fue bastante mal de hecho no sé si me golpearon ahí o fui yo uy, estoy muy cerca todo está vacío cerca, de hecho si me incomodo un poco a ver perfecto no sé para qué es esta plataforma pero ok ok, me pegaron ahí no me pegaron yo no sé cómo según yo esto tiene muuuch puede ser muy difícil eso puede haber sido muy buen esquive pero no sé tan bueno el partido lo dije anteriormente y realmente no sé decidí jugar este juego prácticamente porque no tengo nada mejor que jugar uy, estuve muy cerca realmente estaba buscando juegos de plataformas de todo juego que no haya jugado antes o que nadie más haya jugado o más bien que no se juegue mucho y encontré este realmente creo que no he visto a ni exile ni nadie así jugar ese juego por más bueno que sea realmente me gustó por más frustrante y malo que sea jugando yo creo que bastante se aprecia tengo más planes de jugar otros juegos de plataformas pero realmente no sé no sé mi plan de aquí era jugar de toques de toco si alguien se acuerda iba no me acuerdo si lo comenté iba a jugar toco mode y si no lo comenté pues ahora ya lo comenté ya lo saben todos ustedes estuvo muy cerca y todo por no ser tan por estar despistado despistado iba a jugar toco mode en cierto momento de mi vida pero lo empecé a grabar en mi ex computadora y ahora que tengo esta computadora creo que no me acepta el aploque o no me acepta algo raro del toco mode mi punto es que el toco mode no se puede jugar es muy triste porque se juegan mis fan games favoritos de toco y me hubiera gustado mucho compartirles el sentimiento que siento con la historia en general porque está en oye mones está en inglés y porque el toco en inglés es bueno no es cierto pero o sea igual si esa historia es bastante buena realmente me gustó pero no hablemos de toco mode hablemos de ese juego realmente no se que mas decir estoy viendo por las zonas bastante bien no se si oigan mis golpeteos en el teclado lo sentimos bastante por ese tipo de cosas está muy dificil el juego de la verdad vamos a disparar solo porque podemos ok y a pesar de ver estamos entrando en una zona especial y nadie se queja de algo de que no hay no se iba a decir algo sobre el queso pero creo que hice ese chiste en otros tiempos y empezamos a disparar si vamos a disparar simplemente vamos a disparar pegarle a Nazrin de vez en cuando la música es bastante buena no me tope realmente si es algo muy buena de las músicas de toco no muy buena de los fangues de toco es que tienen los tienen temas de los personajes que es cierta de manera no son masterizados pero si no quiero venir al centro estoy seguro en la parte izquierda de la pantalla pero no ha dado tanto daño se puede uy estoy tirando comida no se yo recuerdo que hice un chiste sobre no se que estaba tirando la comida del barco voy a hacer el truco de disparar en abanico siempre funciona no lo pego tantas veces pero hoy funciona estoy seguro au ok ya quizás ya no esté tan seguro ok gané sinceramente explota y explota al parecer porque pues es una roba se une a nuestro grupo oh spoilers está nuestro grupo tenemos el pequeño ovni podemos ir por cualquiera de estas tres yo opino que vayamos por show no por digo show ok digo show y me voy por Muraza y presiono Z ok vamos a hacer dos jefas por nivel vamos a hacer tres partes vamos a hacer a Muraza porque obviamente Muraza es el que debe derrotar segundo no es como si esto fuera Mega Mario o algo así donde tengo que apenerme las debilidades de las jefas ok tenemos que entrar directamente al barco y ahora aquí algo nuevo que se puede hacer es que puedes funcionar A para cambiar el personaje A y S para cambiar el personaje más rápido Nazrin dispara en en abanico pero puede disparar a la rachada y caminar a la rachada o sea que pues no sé y ya creo que no puede y Nazrin puede hacer eso uff no dispara tanto pero es alto vamos a uy evitar que se nos que nos peguen los ovnis estuvo muy cerca Muraiichi confirmado ok ok creo que de las wow eso fue muy triste vamos a arreglar solo porque podemos ¿según yo? ok no si comparten vida oh wow eh como le pongo para hacer esto eh ok vamos a si puede dejarla ahí y volvimos eh me estaban llamando para no sé creo que vamos a comer en poco tiempo así que eso fue muy triste muy triste y eso es aún más triste ahí está no de hecho si la hago aquí es que si obviamente no quiero perder tiempo pero venga cualquier material que consiga es material si van a querer verme pasar los niveles de nuevo oh ok les juro que esto soy yo a ver según yo Nazrim puede volar un poquito menos no, vuela igual que no sé por qué consiguió Nazrim primero creo que es porque los moofos los tenemos que encontrar eventualmente y pues porque oh spoilers muy pronto quién será el jefe final de este juego si tenemos que conseguir pequeños ovnis que se no este momento no está es tan mal o sea puede estar siendo erropeo realmente ok esto es muy wow eso fue muy triste de mi parte Sí, a ver. Vamos a ver. ¿Sue buen yo? Uy. Ok, sí, no cambia de vida. Es el Ignatrin corre. Corre bastante. Y yo creo en caminar. Uy. 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 Esto puede haber sido muy feo. Bueno, está bien. Acabo de ver cuánto es mi vida. Sí, no cambia la vida, así que. Vamos. Pronto. Quizás. No sé qué voy a hacer después porque realmente tengo que terminar hasta allá. Vamos a ver. Mariner es la única que puedo hacer esto. Ok, ahora sí voy a... Y volvemos. Y volvemos. Un poquito más de vida. Perfecto. Ok, de hecho creo que era aquí donde antes. Pero ¡ey! Pasamos. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Así que puede notar mi tensión. Que nos dan vida llena. El tipo de cada... Cada... Zona. Ok, perfecto. No seré más pequeña así que puede pasar. Uy. De hecho, estoy empezando a usar más a Naz Ring supongo desde... Que descubrí que era un poquito más rápido. Pero realmente no me sirve de nada por lo hecho. Ustedes saben. Creo que era muy lejos. Tiene fuego. Tiene resistance. Tiene fuego. Tiene fuego. Vamos a ver si puedo. Perfecto. Era un personaje que estaba bastante OP en mi opinión. Pero pues todavía no lleva a ella. Obviamente. No, no es Murasa. Spoilers. No es Murasa. A ver, voy aquí. Ah, cierto. El Ufo. Creo que no puedo conseguir. Ah, sí puedo. Sí puedo, pues muy... Es muy poquito complicado. Bueno, vamos a ver si puedo. Sí, ocupo otro personaje. Creo que era este lo que... Ok, perfecto. Sí, lo que tienes que hacer es hacer wild jump ahí arriba y volar. Pero pues realmente es complicado, así que... Creo que... Uy. Estoy en serio. Si perdí toda mi vida es aquí, voy a... Ok, perfecto. No quiero volver a hacer esto desde cero porque realmente no tengo mucho tiempo. Lo comenté, vamos a comer un poco tiempo. No creo si puedo grabar después de esto. Perfecto. A ver, vamos a ver si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. Si puedo, la verdad si puedo. No. Pero necesitaría algo de tiempo. De verdad. Nadie nace como ahora, como ratoncito cuando le pegan así que... Es divertido. Es divertido cuando le pegan porque es como ratón. No te van a encontrar los ratones. Ratafobia, por favor. La mayoría de todo esto ha sido yo quejándome del nivel, así que realmente no hay mucho, hay sodas, hay de todo. Tengo mucho que faltar, y le ve, le ve, nadie me engaña, yo llegué, perfecto. Vamos a usar a Viakuren, por el hecho de que Viakuren es un poquito más viable, así. Voy a saltarte los diálogos, todos los diálogos, superándole a las antorretes. Si está fuera del campo, del rango de visión, no lo puedes pegar, es algo muy útil de saber. Ok, ¿sabes qué? Voy a usar a las de. No me interesa. Ok, olvídalo, no voy a usar a las de. Quiero matar a... Bueno, quiero matar a Murasa. Uy, 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 ahí está. ¿Qué salté? Murasa me puede matar. Ok, Murasa me mató. Creo que voy a tener que reiniciar toda. Sí. Algún día, Murasa. Algún día. Pero, en fin. La verdad, ahora tengo mucho, no hicimos mucho en este episodio. Solo casi no se me van a darle. Pero, hey, es suficiente, ¿no? En el próximo episodio, todo, vamos a jugar contra... Vamos a jugar la revancha contra Murasa. Si me acuerdo de hacer esto, claro está, porque tal vez también me voy a dejar de grabar. Pero, los veo el próximo episodio de esta cosa. No sé cuándo voy a tener datos como un proyecto. Fui el señor Ghosty. Y... Adiós. Adiós. Adiós.